Corona de Reyes Deja decirte que te amo, que nunca había sentido Algo igual Eres luz de un mundo amanece Mi motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú, el aire al respirar Mi fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como a una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja 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 decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como a una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja, deja Deja Princesita Corona de Reyes Otero Music Otero Music Otero Music Otero Music Otero Music Otero Music Gracias.